Sí, perfecto. Un movimiento mimetizador. ¡Va muy bien! ¡En la palla de la Gordy! Santi ya está en la posición. Santi ya está ahí. ¡Bien Gordy! ¡Le está dando todo la Gordy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Santi! Santi, Santi, se ve una técnica diferente de Santi, pero ahí va, mira. Constante. Importante eso. Lento, pero constante. Bien hecho. ¡Ahí! ¡Eso, Santi! ¡Dale, contado! ¡Pas con todo! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Dios mío! ¡Puede romper su propio Gordy! ¡Propilé! ¡Dale! ¡Jórame el galón! ¡36, 37, 38! ¡Todavía no, todavía no! ¡38! ¡Perfecto! ¡Y yo por qué le dije! ¡Bum! ¡Échale, guarda! ¡Va! 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 ¡Ay, Dios! ¡Mérame! ¡Está perfecto! ¡Lo está logrando! ¡Ney! 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 ¡Venga, Jackal! ¡Se lo hace todo! Jackal, mira qué velocidad! ¡Qué me roja! ¡No! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué técnica! ¡Eso! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué nivel! ¡Se va! ¡Mira! ¡Se lo está calabrando! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Seguera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!